Hermanos, hermanas, linda noche. ¿Cómo les trata el loco clima de Cúcuta, no? Ayer un frío, lluvia, hoy calor. Es para mí un honor y privilegio estar aquí, sí, con mucho respeto, ¿no? Llevo un año y dos meses, poco más que eso, he casado. El tema que vamos a exponer el día de hoy es un tema que hemos estudiado con mi esposa en la preparación del matrimonio. Es un libro que hemos leído y es algo en lo que nos esforzamos en trabajar como esposos y aunque jóvenes, pues estamos aprendiéndolo junto con ustedes, ¿sí? Yo quisiera iniciar este tema de los cinco lenguajes del amor trayendo a la memoria una historia que la ilustra muy bien. Yo no sé si ustedes reconocen al joven que está ahí en esa foto, si se les parece a alguien. ¿Sí me parezco? Esto, ese era yo en el año 2018, recibí una invitación de la iglesia con la que teníamos una alianza en Medellín que estaba basada en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Covington, en Luisiana, ¿sí? Y cuando uno llega nuevo a un lugar, ¿qué es lo primero que hacen las personas del lugar? ¿Qué te muestran de primero? ¿Qué es lo que te empiezan a dar desde los primeros días a probar? Comida. Y esta región del sur de los Estados Unidos come mucha comida de mar. En mi primer día me dieron comida que yo nunca había probado. Ostras, langostinos, cangrejo. Y pues lo que uno nunca ha probado no sabe si es alérgico, ¿no? ¿verdad? Resulta y sucede que luego de haber probado y probado y probado en mi primer día allí, íbamos a la casa del pastor. Yo ya había empezado a presentar inflamación en mis ojos. El punto crítico, aunque ya había tomado antialérgicos, fue que empecé a tener problemas para respirar. Él no lo pensó. Hizo la U y me llevó a la primera sala de emergencias que encontró. Pero, para ese momento yo tenía un dominio del inglés que me permitía comunicarme. Pero imagínense ustedes yo cómo me sentí cuando el doctor me empezó a preguntar en términos técnicos si me podía aplicar medicamentos intravenosos, que son términos muy, 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 muy técnicos. ¿Sí? Para mi sorpresa, cuando estábamos ahí con el pastor y amigo batallando para darme a entender, apareció un tipo con este acento y me dice, Ave María, vos también sos paisa, vos qué haces por acá. Resulta y sucede que el enfermero era paisa. ¿Sí? Usted levanta una piedra y ahí encuentra uno o dos paisas, donde sea que esté, ¿cierto? En todas partes están. Y apareció este enfermero paisa. Y para mí fue, en un momento de vida o muerte, esa sensación de él me entiende. ¿Sí? Y ya lo voy a ir conectando con la enseñanza que vamos a desarrollar el día de hoy, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si les ha pasado, que el esposo o la esposa dice, es que no me entiende, es que él no me entiende, es que ella no me entiende a mí. ¿Sí? Y es ahí donde es relevante hacer la pregunta, ¿será que es importante aprender a hablar el lenguaje del amor que tiene mi esposo o mi esposa? ¿Sí? Porque puede ser que usted le esté hablando a su esposa en inglés y ella no le entienda en inglés y a lo mejor ella le está respondiendo a usted en francés. Entonces, imagínese usted, alguien hablando en inglés que no sabe francés y alguien hablando en francés que no sabe inglés, ¿cómo se van a entender? ¿Sí? Y es esta la analogía que utiliza el autor del libro, que es Gary Chapman, para intentar explicar cómo nosotros damos amor y cómo nosotros recibimos amor. ¿Sí? Nosotros queremos hacerle una invitación especial y es a leer el libro como pareja, a estudiarlo, ¿sí? A discutirlo, a intentar hacer esta introspección como pareja. Y el autor lo que plantea, o los autores, porque su esposa colabora en la edición del libro, lo que plantean es que hay cinco lenguajes del amor, ¿sí? Y que como seres humanos, nosotros tenemos un tanque de amor, ¿sí? Y ese tanque no se llena, sino de la forma correcta. Cada uno de estos cinco lenguajes del amor llenan ese tanquecito. Pero, ¿qué pasa? Si estos cinco lenguajes son lenguajes, toca aprender a hablarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollarlos un poco. Estos cinco lenguajes de amor son las palabras de afirmación, ¿sí? En primer lugar, los actos de servicio, los detalles o regalos, el tiempo de calidad y el contacto físico. Un alma del señor que me regale un pañuelito, aunque sea esto desechable, ¿sí? Entonces, los cinco lenguajes del amor son las maneras en las que llenamos ese tanquecito. Gracias, hermano. Sí, creo que lo voy a necesitar. Servicio, vea. Servicio. Esto, entonces, recapitulando un poco, y algo que es un dato importante a tener en cuenta, esto lo escribe un pastor cristiano, ¿no? Pero es una teoría, un desarrollo teórico, antropológico, sociológico, que además tiene una gran aceptación en el mundo no cristiano, ¿vale? Entonces, es una muy buena herramienta. Usted puede hablar con una persona no creyente de los cinco lenguajes del amor y probablemente sabe de qué se está hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si empezamos a definirlos un poco? La idea de la charla de hoy, del taller de hoy, es que sea muy práctico, vamos a tener luego una actividad individual, vamos a tener discusión en pareja, pero es importante sentar las bases de qué vamos a hablar, qué es cada uno de estos lenguajes. Entonces, vamos adelante. Pero antes, quisiera plantar un ejemplo y lo quiero poner sobre la mesa porque yo sé que ninguno de los presentes, ninguna de las parejas presentes ha tenido este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, para ilustrarlo, yo voy a poner un ejemplo casual, ¿no? De una pareja que ustedes no conocen, que yo sí conozco, que es la pareja, vamos a decirle, de Pepe, acá no hay ningún Pepe, ¿cierto? De Pepe y de Allison, por decir cualquier cosa. Entonces, Pepe y Allison están casados, ¿sí? Y ahorita vamos a definir nosotros juntos, a ver quién pensamos quién es Pepe y quién es Allison, ¿no? Pero los reclamos de uno de los dos, no sabemos cuál es. Lo espero cada día para llevarle al trabajo y esto no se ve tan bien apreciado. Yo todos los días la espero para llevarle al trabajo y no se ve tan bien apreciado. Le preparo el almuerzo y el desayuno. Esta, esta casa, excelente, en esta casa nunca ha faltado nada, ¿sí? Si tan solo valorara lo que yo hago y me apoyara un poco en casa. Y tenemos por acá su cónyuge, ¿no? Le compro ropa y no se la pone. Nunca me lleva a cenar. No tiene detalles. No me regala algo especial. No invierte en un momento especial para los dos, ¿sí? Y acá hay algo, ¿no? Nosotros muchas veces como que le damos una connotación negativa a lo que son las quejas del cónyuge, ¿no? Y muchas veces esas quejas del cónyuge son pistas de lo que la persona está necesitando, ¿sí? Y en los términos de la exposición de hoy son pistas del lenguaje de amor de su pareja, ¿sí? Yo les voy a dar una definición y al final de las definiciones vamos a ponerle quién es quién, si es Pepe, el de arriba, si es Allison, viceversa y cuáles creemos que son los lenguajes del amor de cada uno. Entonces, vamos adelante. El primero, palabras de afirmación. Germán, tenemos otro micrófono para rotar. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Palabras de afirmación. Son palabras que edifican a la otra persona. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan en afirmaciones directas y sencillas tales como te ves muy bien con ese traje, me encanta ese vestido, te hace lucir hermosa, aprecio mucho que me ayudes a limpiar la casa. Si decides emprender ese negocio, cuenta con mi ayuda. Muchas gracias, hermana. Bastante intuitivo, ¿no? Palabras de afirmación, ¿sí? Son múltiples palabras que el hombre puede decir a la mujer, que la mujer puede decir al hombre que demuestran a su pareja que hay un aprecio, ¿sí? Hay algo importante a destacar, ¿no? Todos los lenguajes del amor implican hacer algo por el otro, implica pagar un precio, pongámoslo en esos términos, aunque no necesariamente sea económico, pero implica hacer algo por el otro. Y como ya lo decía en un inicio, cuando usted, puede que usted no tenga este lenguaje del amor y esto no le sea tan crítico, tan relevante, pero cuando usted le dice a su esposa que tiene este lenguaje del amor o a su esposo que tiene este lenguaje del amor, ve como te ves de bonito, te quedó muy bien esa camisa, uy, esa mujer tan linda es mi esposa, ¿sí? Cosas cotidianas, ¿no? Que normalizamos, no sé, la esposa se encarga de hacer el mercado, el esposo se encarga de hacer el desayuno algunos días en la semana, se normaliza cuando usted le dice mira, yo aprecio profundamente ese esfuerzo que haces adicional por mi bien. Tenemos un desafío laboral, ¿no? Y tú le dices mira, yo sé que está difícil, yo sé que este emprendimiento está duro, pero yo contigo voy, yo sé que va a ser difícil, pero yo en ti confío, yo confío en tus habilidades, vamos para adelante juntos, ¿sí? Algunos ejemplos muy concretos ahí de lo que son las palabras de afirmación. Vamos al siguiente, actos de servicio, ¿sí? No sé si ustedes han visto personas que no hayan ocasión para hacer algo por otro más, ¿no? Acá le pido el favor a alguien más que nos ayude con la lectura de este texto acá, por favor. Actos de servicio, los actos de servicio es realizar aquello que sabes que tu cónyuge le gustaría que hicieras. No solo se trata de hacer cosas para la otra persona, sino hacer aquellas que para el cónyuge son importantes. Exactamente. Y los actos de servicio idealmente, digamos, no se tratan de hacer una, de que haya una imposición, de que se haga por obligación, sino que se haga con gusto y el mensaje que está de fondo para la persona es, me importás, te cuido, invierto de mi tiempo para hacer algo en tu favor, ¿sí? Y no se trata necesariamente de hacerlo por miedo, por culpa, por resentimiento, por remordimiento, digo. Y hay cosas que son claves, ¿no? Si para usted, esposo o esposa, es importante que su esposo o su esposa haga algo por usted, es bueno verbalizarlo, puede ser que la persona, su pareja no lo sepa y cuando usted se lo dice de forma directa y clara, pues la persona lo racionaliza. Pero qué hermoso también es que cuando usted no lo ha pedido, la otra persona lo hace por usted. Para mí, este es uno de los lenguajes del amor que destacan en mi personalidad. Y ahorita estamos con Cindy desayunando en un restaurante, es algo tan sencillo, pero yo iba con las empanadas aquí, con la limonada en la mano y con la billetera entre las dos manos, caminando así que se me regaba y se pone ella de pie y va hacia mí a recibirme la mitad del pedido para ayudarme. Eso para mí vale más que mil te quiero, más que mil abrazos, ¿sí? O que yo sin pedirle a ella llegue a la casa con hambre, cansado y hay un caldito de pollo, yo digo, señor, gracias, gracias por esta mujer que me regalaste, ¿sí? Entonces, ahí les pongo ejemplos muy sencillos, muy sencillos, muy prácticos que vienen a llenar ese tanquecito del amor para la persona que recibe amor de esa forma, ¿sí? ¿Qué tal si vamos al siguiente? Vamos un poquitico rápido, vamos bien de ritmo, vamos bien, súper. Hermana, dime, pregunta la hermana si los leímos esto, no los leímos textual, pero lo mencioné un poco, el día arriba trata de no hacer las cosas como por obligación, no necesariamente exigir algo o como si una labor puntual fuera del rol, perdón, del rol o del sexo masculino femenino, entonces que porque tú eres mujer entonces pues tú eres quien hace el desayuno y no, se trata de amar al otro pues de una forma genuina poniéndolo por delante como el Señor nos ha modelado que es el amor, el Señor Jesucristo y en esta segunda instancia que no sea por miedo, por culpa, por resentimiento, sino algo que salga de esa convicción de darle amor a la otra persona en los términos que lo entienden. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, estamos convocados a una reunión de parejas, pero este tema de los lenguajes del amor aplica para cualquier relación humana, para los hijos, para los hermanos, para los padres, en serio que es digamos una forma en la que los seres humanos damos y recibimos amor porque digamos que es útil el aprendizaje para cualquier tipo de relación. Ahora, hay un tercero que es el tiempo de calidad, yo soy una persona que amo a la gente y la disfruto mientras estoy con ella, pero yo puedo pasar tranquilamente dos semanas sin llamar a mi madre, estoy intentando no hacerlo, la escribo, la llamo los domingos, estoy pendiente de sus temas, pero yo no necesito estar mucho tiempo con alguien para demostrarle que le amo, puede ser que ese sea su caso, pero puede ser que no sea el caso de su cónyuge y puede ser que esta semana su esposa le haya dicho a usted o su esposo le haya dicho a usted hey, otra vez vas a ir a jugar fútbol, te das cuenta que llevas todos los días de la semana en la noche fuera de casa, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a cenar los dos sin los niños? Entonces, alguien que me lea por favor las líneas y yo voy a desarrollar un poco los conceptos. Amor. Tiempo de calidad significa darle toda tu atención a tu cónyuge, significa dar un paseo solo los dos o salir a comer, mirarse el uno al otro y conversar. hermanos, esto no se trata de estar acostados en la cama con Netflix de fondo y cada uno con su celular en la mano, ¿sí? Se trata de darle a la otra persona la importancia que tiene y acá tenemos un primer elemento que es enfocar la atención, ¿sí? Que si estamos juntos en la mesa tú estés mirando a tu esposo o a tu esposa, que si te está hablando tú no estés pensando en los problemas del trabajo o en la enseñanza que tienes que dar luego o en X problema sino que estés ahí, no solo física pero mentalmente, ¿sí? Que estés enfocado o que estés enfocada. Hay formas muy prácticas de hacerlo, hay actividades de calidad, ¿no? Ir a hacer mercado se puede volver un tiempo de calidad entre esposos, pero qué tal si somos intencionales en identificar esas cosas que para mi cónyuge son importantes. Actividades que le gustan hacer, no sé, al esposo o a la esposa le gusta ir a jugar fútbol, puede ser que ir a verle jugar fútbol sea algo especial para él, podría ser, puede ser que para la esposa estar en casa es lo mejor, estar descansando, ¿sí? Puede ser que ella disfrute de la música, de ver una película, en fin, es eso lo que nosotros debemos identificar e intencionalmente poner en práctica y conversaciones de calidad, ¿sí? Yo no sé si a ustedes hay veces les pasa que uno se va a pasear y llega más cansado de lo que se fue y que uno está con su esposa o está con su familia y ni siquiera tiene tiempo de hablar. Usted sabe qué sueña su esposo o esposa, usted sabe qué espera su esposo o esposa de la formación de sus hijos, usted sabe qué espera su esposo o esposa en términos financieros, usted sabe qué espera su esposa o esposo para el futuro de usted en términos de fe, en términos de liderazgo de su hogar. Esos son temas que los esposos tienen que hablar y no son conversaciones superficiales, es darse el tiempo de hacerlo. Puede ser que para usted eso no sea tan relevante, pero puede ser que para su esposa ese sea el lenguaje de amor primario o para usted mismo. entonces de ahí de viene un poco la importancia. Detalles o regalos. Último pero no menos importante. Alguien que me ayude con la lectura por favor de la primera parte. Detalles regalos. Los regalos son una expresión de amor en la mayoría de culturas. Un regalo es algo que puedes tener en tu mano y decir mira él ella estaba pensando en mí. Exactamente. Él o ella estaba pensando en mí. Eso es lo que lleva de fondo un regalo. Y tenemos regalos que pueden implicar una inversión económica y si usted lo piensa esa también es una forma de gastar y invertir en su relación matrimonial y en mostrarle a su cónyuge que usted se interesa por él o que se interesa por ella. Al fin y al cabo el trabajo pues es tiempo que invertimos y es la forma en la que retorna el dinero. Entonces es darle el doble de tiempo a la persona. El dinero con el que conseguí para comprar X o Y cosa y además pensar que quiere pensar que le gusta pensar que necesita más que el regalo como tal es decir venga fue, miró, compró, sacó la plata por mí. ¿Sí? Y hay regalos que son menos económicos, ¿no? Que son más detalles, ¿sí? Que son cosas muy sencillas que es dejarle una nota a la persona antes de irse. no dejar solo el plato vacío con el tenedor cruzado sino poner una nota diciendo qué rico he estado, muchas gracias por este desayuno, por este almuerzo. Una de las cosas que a mí me siguió enamorando de Cindy fue una vez que me regaló un pajarito, a Cindy le gusta pintar, un pajarito pintado por ella. Yo dije quienes me conocen saben que yo no soy un tipo de cosas caras, no es que me llame mucho la atención, pero para mí ese tipo de detalles, por Dios bendito, no necesito más. Una nota, una carta, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que le escribimos algo a nuestro esposo o esposa? Y esto me lleva a hacer una reflexión bastante importante, ¿no? El que hayan unos lenguajes de amor que sean primarios o principales para su esposo o para su esposa no quiere decir que los otros no sean importantes, ¿sí? Y esto también tiene un mensaje de fondo. El entender que hay lenguajes del amor lo lleva usted a ver que cuando su cónyuge le ama de una forma distinta a la que usted espera, pues igual le está amando, ¿sabe? no estudiamos los lenguajes del amor para acoger a señalar al cónyuge y decirle ah, tú no sabes que yo hablo lenguajes del servicio, entonces, ¿qué pasa? ¿cómo vamos a hacer? No, ¿sí? es para entender que tu cónyuge está haciendo un esfuerzo también para amarte y para que tu cónyuge siendo consciente de tu lenguaje del amor y el lenguaje del amor de tu cónyuge puedas tomar acciones concretas que pueden ser de bendición para el matrimonio y que le pueden llenar ese tanque de amor a esa persona que has decidido amar por el resto de tu vida. Entonces, aquí dejamos la explicación de los lenguajes del amor. Ah, disculpen, me había faltado el contacto físico, si iba solo en el cuarto, contacto físico, ¿quién nos ayuda con la lectura, por favor? Contacto físico. El toque físico también es un poderoso medio para… contacto físico. El toque físico también es un poderoso medio para la comunicación matrimonial. Tomarse de las manos, abrazarse y tener relaciones sexuales son maneras de comunicarle amor a nuestro cónyuge. Muchas gracias, hermano. El contacto físico es uno de los lenguajes que usualmente se le asigna más al hombre, ¿sí? Y es uno de los lenguajes que usualmente se asocia solamente a la intimidad sexual, hace parte de, ¿sí? Pero hay muchas otras formas en las que quien tiene este lenguaje primario del amor recibe y da amor. Les pongo una escena. Ustedes han estado en cama viendo una película y su esposo o esposa se le ha puesto más cerquita o le ha puesto la piernita encima. Esos son indicadores de que su esposo o esposa disfruta ese lenguaje del amor. formas prácticas en las que podemos hacerlo o manifestarle ese amor a nuestra pareja. Un abrazo. Tomarle la mano cuando caminan. Puede ser que eso sea importante para él o para ella. Un beso. Un abrazo en un momento difícil. Un masaje. Estás cansado o estás cansada o tuviste una semana difícil. Te hago un masaje en los pies. Y acá hay que tener cuidado también con algo porque las personas que tienen este lenguaje del amor son más sensibles a la forma en la que se da ese toque o ese contacto físico. Entonces, no hay que asumir que una aproximación es necesariamente correcta para tu cónyuge que tiene este lenguaje del amor. Es bueno preguntar qué te gusta, qué no te gusta. Es bueno tomarse el tiempo para llegar también al tema de la intimidad. Es necesario no hacerlo de una forma utilitarista. Y se construye en el día a día a partir de detalles muy sencillos. un besito, un abrazo. Ustedes ven que hay personas que uno va a saludar y le dan la mano y ya. Ustedes ven que hay personas que uno va a saludar y venga para acá. Le gusta más el contacto físico, es una de las formas en las que dan y reciben amor. ¿Vale? Hasta aquí dejaríamos la explicación. Vuelvo a hacer la invitación. Miren, este libro vale 30 mil pesos. Es chiquito, es fácil de leer. Es una belleza estudiarlo como pareja, leerlo juntos. Es muy chévere y es bastante útil. Lo venden en la librería CLC. Yo no sé si con el hermano El Emiro también lo podamos conseguir. Entonces, quien esté interesado, pues tenemos al hermano El Emiro que nos puede ayudar a gestionar la compra. ¿Vale? Terminemos con el ejemplo que habíamos puesto y ya vamos a pasar a una actividad. ¿Cuáles creen ustedes que son los lenguajes del amor? Arriba está Pepe. Las quejas del cuadro verde o de esta hexágono verde, eso es que es un hexágono, Verde eran de Pepe. Yo les hago una pregunta, ¿alguien pensó que de pronto eran de una mujer? ¿Alguien pensó que de pronto eran de Allison? Es como confuso, ¿no? ¿Saben? Porque dice yo le preparo el desayuno y el almuerzo y son roles que socialmente asignamos a la mujer en muchos casos, ¿no? Pues les digo, esta, digamos, ilustración es con base a la vivencia de una pareja, real, de carne y hueso y el hombre es el que se levanta todos los días sagradamente y hacerle el desayuno y el almuerzo a su esposa. Pero él dice yo le hago el desayuno a ella y ella me hace llegar tarde a todas partes y ella no me agradece lo que yo hago, ¿sí? Y ella dice yo le compro el ropa y él no se la pone, la tiene allá guardada. Leamos las quejas de cada uno, ya sabemos que las quejas son indicadores de cuál es ese posible lenguaje del amor de mi cónyuge y ustedes según la descripción que acabamos de hacer intenten decirme cuáles creen ustedes que son los lenguajes del amor de él y de ella. Ella detalles, así es, servicio, súper bien, de pronto él un poco palabras de afirmación también, ¿cierto? Y ella de pronto, ¿cuál dirían otro más? Tiempo de calidad. Ella está pidiendo tiempo, dice no tiene tiempo para mí, no tiene un espacio para salir a cenar, no tiene ese detalle, ¿sí? Entonces ahí podemos identificar. ¿Ustedes creen que él está intentando amarla a ella? ¿Sí? ¿Ustedes creen que ella está intentando amarlo a él? ¿Y saben qué es lo más triste? Que él no se siente amado y que ella no se siente amada cuando los dos están haciendo esfuerzos para mostrarle amor a su cónyuge. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Él le está hablando en inglés, le está diciendo I love you, ¿no? Y ella no tiene ni papa ni papa ni idea de inglés, no saben a inglés. Y ella le está diciendo a él en francés te amo, los dos están diciendo te amo pero no se entienden, ¿sí? Y es justamente lo que esperamos que podamos anticipar al conocer estos lenguajes del amor. Vamos a hacer una actividad en parejas, ya la voy a explicar y les dejo un tip, ¿sí? Y es el siguiente, los lenguajes del amor no tienen sexo, ¿saben? No es que el hombre entonces necesite más contacto físico, está un tema biológico, el hombre tiene digamos más tendencia a las relaciones sexuales, puede ser que lo requiera con mayor periodicidad pero no quiere decir que ese sea su lenguaje de amor primario y en el caso de Cindy y mío pues con el permiso de ella se los comparto, para mí el primario es el servicio, yo me siento amado por ella principalmente cuando ella tiene actos de servicio para conmigo y ella se siente amada por mí principalmente cuando hay contacto, cuando está el contacto físico cuando hay tiempo de calidad y probablemente el primero se puede asociar más a una mujer y el segundo se puede asociar más a un hombre, ¿no? Entonces, para que no pensemos que está necesariamente relacionado con el sexo. Ahora, hay algo que nunca podemos perder de vista y lo que contiene esta sesión del día de hoy es herramientas, es algo práctico, pero nosotros no podemos perder de vista cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos para amar y esta base es bíblica y ahí le pido el favor a dos personas que nos lean los textos que tenemos aquí, por favor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y este mandamiento tenemos de Él que el que ama a Dios ama también a su hermano. Gracias, hermana. Nosotros amamos a nuestro hermano o hermana porque Dios nos amó primero y no de cualquier forma viniendo a la cruz a morir en nuestro lugar y hay veces olvidamos que esa persona que duerme con nosotros es nuestro hermano o hermana en la fe entonces nosotros estamos llamados a amar como Dios nos ha pedido que amemos la palabra nos enseña que será conocido que somos hijos de Dios en tanto amemos los unos a los otros y también nos enseña que para aquel quien sabe hacerlo bueno y no lo hace esto es considerado como pecado y hoy estamos aprendiendo cómo podemos amar de mejor forma a nuestro cónyuge que es nuestro hermano o hermana en la fe alguien que nos lea por favor primera Corintios Juan nos ayudas el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es castancioso no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita no toma en cuenta el mal recibido el amor no se regocija de la injusticia de la injusticia perdón sino que se alegra con la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta primera Corintios amén amén hace falta que yo diga algo más todo quedó claro cierto dos temas importantes ya vamos a pasar a la actividad vamos a dar las instrucciones para la actividad pero hay algo que tenemos en el corazón compartirles este ejercicio no es para que usted señale a su cónyuge este ejercicio es para que usted pueda mirar hacia adentro si este ejercicio es para que usted pueda apreciar como es para que usted pueda apreciar esto las formas en la que su esposo o esposa ya le está amando si porque seguramente está haciendo su esposo o esposa muchas cosas que como no es el lenguaje de amor que usted habla de forma primaria pues usted normaliza y las deja pasar y hasta se le vuelve un paisaje entonces para que usted aprecie más la forma en la que su cónyuge le está amando y finalmente para que todos seamos muy intencionales en intentar identificar cómo podemos amar a nuestro cónyuge de una mejor forma si usted y yo nunca hablaremos inglés también como hablamos el español el español lo estamos hablando desde si pero nosotros podemos aprender otro idioma o no estudio práctica técnica práctica técnica si práctica técnica y al final queremos que queden algunos insumos para que podamos trabajar con esto en los días por venir entonces en qué consiste la actividad si tenemos un formulario la idea es que usted disponga de 15 minutos para responder este formulario me permite Juan gracias en el encabezado dice seleccione la respuesta que se ajusta más a la siguiente pregunta si es más significativo para mí cuando entonces en el caso de los hombres que es la que tengo aquí dice recibo de mi amada una nota de amor mensaje de texto correo electrónico sin ninguna razón especial o ella y yo nos abrazamos ahí lo de letras se nos fue omitando usted va a seleccionar cuál de las dos es más significativa para usted ¿sí? entonces hágalo solo no converse si quieren nos podemos dispersar un poquitico por el salón porque la idea es que luego ya nos juntemos como pareja señor usted selecciona la letra correspondiente con la afirmación que es más significativa para usted en el caso de los hombres digamos que para usted es más significativo cuando ella y usted se abrazan en ese caso usted seleccionaría la letra E ¿sí? correcto en cada numeral hay dos enunciados entonces usted selecciona la letra correspondiente con el enunciado que prefiere que usted prefiere ¿vale? ¿qué pasa? al final vamos a totalizar el número de A de B de C de D y D que tenemos y eso nos va a dar un indicio de cuál puede ser nuestro lenguaje del amor primario ¿sí? es el propósito del texto ¿sí mi amor? antes de iniciar a a contestar intentar decir o o pensar en cuál es el lenguaje primario de amor del cónyuge y al final pues ver si 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 sabíamos recuerden todavía no hemos iniciado no calma estamos en la explicación wait entonces ya pedrito termino digo también entonces dos temas hacer la encuesta pero antes escribe usted cuál cree que es su lenguaje de amor primario cuál creo yo que es mi lenguaje de amor primario y cuál creo yo que es el lenguaje de amor primario de mi cónyuge estos dos temas son claves porque una vez terminemos la encuesta sí claro que sí ya vamos a ponerlos para que una vez terminemos la encuesta nos reunamos con el cónyuge y la cónyuge y ahí tengamos el tema de la oportunidad de compartir entonces voy a dejar en pantalla los lenguajes del amor para que los los tengamos y tenemos 15 minutos cada uno no mire la hoja de su esposo no mire la hoja de su esposa sí hermano cuénteme ajá tiene que escoger una que prefiera es una muy buena pregunta dice el hermano bueno pero si yo disfruto de las dos entonces qué hago usted escoja la que prefiera entre las dos van a haber ocasiones en las que va a ser súper claro no yo prefiero esto sobre lo otro o van a haber ocasiones en las que sea más peleado pero usted escoja la que prefiera entre esas dos debe escoger 15 minutos hermanos hermanas son palabras de afirmación la B son es tiempo de calidad la C son regalos la D son actos de servicio y la E es toque físico o contacto físico sí aquí queda en pantalla palabras de afirmación A B tiempo de calidad C regalos de actos E toque físico ahora en este segmento queremos que ya se reúnan como pareja pueden igual ir terminando de totalizar los que están todavía sumando no se preocupen pueden ir terminando de totalizar pero que ya se reúnan como pareja para primero mencionar cuál pensaba usted que era su lenguaje del amor para que le comparta a su pareja si la encuesta lo confirmó o le dejó ver otras cosas porque puede ser que usted descubra algo nuevo frente a usted mismo o usted misma así mismo que usted converse con su esposo o esposa y le diga mire yo pensaba o pienso que tú tienes este lenguaje el amor que encontraste tú al hacer la encuesta ¿sí? y que juntos discutan ¿no? conversen compartan se tomen un tiempo para discutir un poco sobre esto para pensar un poco qué acciones pueden estar tomando estos días para mostrar amor a su esposo o a su esposa entonces regalémonos otros diez minuticos ahí como parejas ¿vale? hay preguntas o estamos bien de ustedes en las que le va a mostrar amor a su esposo o a su esposa en el lenguaje en el cual el otro habla ¿sí? en el lenguaje del otro me explico si el lenguaje de su esposo es el servicio dos formas concretas en las que usted va a amar a su esposo a través del servicio si el de su esposa es el tiempo de calidad dos formas concretas en las que usted esta semana va a amar a su esposa a través del tiempo de calidad ¿sí? hagamos esto y mientras vamos disfrutando del postrecito quisiéramos tener un poco de feedback ¿sí? de retroalimentación ¿qué nos encontramos por ahí? ¿sí? ¿qué desafíos vemos? ¿qué aprendizajes vemos? ¿qué sorpresas vemos? ¿hay alguien que se anime a compartir por acá? ¿quién? liso ¿quieres compartir? ¿qué digo mi amor? no, muchas gracias Juan por el ejercicio porque pues nos dimos cuenta de muchas cosas buenas que compartimos y una que otra sí diferencia pequeñita sobre todo en el tiempo de calidad ¿no? yo pienso que paso más tiempo de calidad y ella que pronto menos entonces me toca me toca aportarme mejor cuando pase más tiempo con ella lo demás lo demás es excelente el ejercicio estamos casi bien en todas las letras muchas gracias gracias hermano un aplauso bien sí hermano Pedro quería bueno hermano muchísimas gracias por pero aquí uno puede identificar que aún cuando tenemos ya 15 años 10 años casi de matrimonio aún falta revisar ¿no? y este no no puede uno decir es exactamente lo que ella está esperando hay que revisarnos en el transcurso de nuestra vida pero aquí nosotros podemos identificar podemos identificar que por ejemplo mi esposa sí estoy clara en eso que le gusta y aprecia mucho el servicio ¿no? yo he tratado de mejorar en el transcurso de mi matrimonio en ese sentido y me ha parecido que he ganado y la recompensa ha sido grande por el hecho del esfuerzo en hacer ese cambio que es fácil no es fácil hacer ese cambio ¿por qué? porque nosotros normalmente preferimos este hacer otro tipo de actividades o obviar lo que para ella es valioso entonces ¿qué puede aprender? lo que para mí es importante muchas veces para ella no es importante y lo que para ella es realmente importante y fundamental para mí de pronto no es que no sea importante sino que me parece que lo puedo como manejar más suave entonces pero lo que yo quiero animar a las personas es que realmente nosotros hemos visto que el esfuerzo que hacemos por poder mejorar eso ha sido en bendición para nuestro hogar ay Juan gracias por la actividad divina espectacular escogí el lenguaje antes para comparar a ver si nos daba el resultado y si me dio el resultado contacto físico y tiempo de calidad o sea nos dio el resultado tanto a mí como a él coincidimos en eso muchas gracias sí señor super haciendo un eco a lo que decía Pedrito si nosotros hacemos la analogía de aprender otro idioma no es fácil saben no es fácil aprender un segundo idioma con Manuel nos reunimos seis veces a practicar el inglés es un ejercicio requiere intencionalidad si uno no lo practica se le va olvidando ¿verdad? pasa pero ¿qué cree usted que pasa cuando el tanquecito de amor de su cónyuge está lleno? si está lleno de amor rebosando amor ¿qué es lo único que puede salir de ese tanque? amor sí exacto y no es la razón por la que lo hacemos lo hacemos por nuestra fe porque Dios nos ha amado primero porque es lo que corresponde pero realmente tiene un retorno bastante positivo y además esto nos hace conscientes de que nuestros esposos y esposas están haciendo muchas cosas para mostrarnos su amor puede que no sea la forma primaria en la que recibimos amor pero hay que reconocer esos esfuerzos ¿alguien más? bueno buenas noches para todos a mí me dio mucha risa cuando vi el resultado de mi esposo porque porque yo yo también hice como Julia que previamente escribí cuál creía yo que era mi lenguaje del amor y cuál pensaba yo que era el de mi esposo y pues me he esforzado por cumplir el que yo yo pensaba no es que para él sea menos importante porque como tú decías todos todos estos idiomas son importantes y nutren nuestro y llenan nuestro tanque pero siempre hay uno más relevante que otro y bueno como te digo pues yo me esforzaba por el que yo creía que era y cuando veo la realidad no perdí el año no cuando veo la realidad ahora comprendo por lo menos para él es muy importante el tiempo de calidad yo pensaba que era el servicio y yo me esmeraba por eso pero me doy cuenta que él requiere entre otras cosas el de tiempo de calidad porque realmente por mi realidad de vida por mi realidad de vida tanto trabajo como servicio y tantas muchas cosas es lo que menos tengo tiempo y ahora te comprendo amor ¿por qué? ¿por qué? no ahora comprendo porque tú sí porque tú me requerías que no me trasnochara trabajando que estuviéramos más rato juntos que sacáramos más tiempo para nosotros para mí es muy difícil porque mi trabajo requiere que yo tenga tiempo en el lugar laboral y en mi casa también para poder llevar medianamente al día las cosas y debo forzarme más en eso porque yo te amo mucho y debo forzarme más en eso que lindo si algo más gracias gracias hermano pues los libros del doctor Gary Chapman son cinco dirigidos como usted estaba diciendo porque el comunicarnos con los demás es debemos aprenderlo más personas como quien habla porque si no hacemos y si no hablamos o no nos comunicamos o usamos lenguaje que el lenguaje no solamente es hablar sino gestos y demás a nuestra manera y no nos nutrimos de estas herramientas que están ahí y que nos enseñan perfectamente pues no tenemos excusa si fracasamos es porque no queremos hacer nada por nosotros gracias a Dios he aprendido y mi esposa me ha enseñado mucho de esto y por eso creo que nuestro matrimonio se ha consolidado pese a la diferencia generacional o edad que tenemos y yo gracias a Dios por esto muchas gracias hermano y las palabras del hermano me traen una reflexión que es con la que empieza el autor el libro hay una etapa de enamoramiento que en promedio son los dos primeros años de la relación y es un momento en el que hay muchísimo tema químico involucrado y todo es bonito luego esa química baja y es ahí donde el amor se vuelve una decisión del día a día y es ahí donde estos temas empiezan a ser tan relevantes tan 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 relevantes muchas gracias hermano y haciendo un eco de lo que decía la hermana hay veces podemos decir no pero es que mi esposo si se queja yo hago y hago y hago y él se queja y ella no ve lo que yo hago y se queja y se queja pues es que esas quejas muchas veces son justamente el indicador de que es lo que le falta cuál es ese lenguaje del amor muchas veces no tienen ánimo de dañar ni de desconocer sino que puede ser un acto o consciente o inconsciente que te permite a ti ver un poco cuál es ese lenguaje del amor hermano Saúl buenas noches hermanos digamos que en esta parte de lo que hemos analizado pues uno ya tiene como regañarse uno no en lo que le falta aquí uno con ese balance uno sabe que tiene que regañarse en muchas cosas que le faltan pero digamos que lo que hay que tener cuidado nosotros los que somos ya los que nos declaramos ya como creyentes que somos que nos declaramos así es que Dios nos llama también a que en pareja nos soportemos y nos toleremos que a pesar de los defectos tenemos que soportarnos esa es una cosa que que no nos llevaría al divorcio es soportarnos y tolerarnos y que hay una una cita muy importante y que hoy en día pues el amor se ha se ha distorsionado tanto porque uno piensa que amor es porque porque la mujer me apasiona ¿no? cuando hay otras cosas y eso lo describe primera Corintios 13 en la cita que se me señaló ahí donde están todos los ingredientes del verdadero amor en que dicen que el amor todo lo soporta el amor todo lo espera el amor todo lo cree el amor todo no entonces allí está el asunto ¿no? el que uno se mantenga firme en ese pacto que uno hizo el día en el altar así es y cuando alguien está aprendiendo a hablar un idioma pues no lo habla tan bonito ¿sí? ponga a un americano que está aprendiendo español a pronunciar la R o la N ¿no? chacharón ¿sí? o a un latino que está aprendiendo inglés a pronunciar la T H para uno es la misma vaina pero para ellos suena casi como una Z ¿sí? o sea puede ser que no sea tan bonito tan prolijo pero está aprendiendo a hablar lo está haciendo su esfuerzo y eso vale muchísimo ¿algo más? Hermana Lynn Buenas noches a todos primero quiero dar las gracias por el postre tan rico un aplauso para Damaris y el primero de septiembre nosotros vamos a cumplir 62 años de casados y gracias a Dios nos amamos profundamente pero a través de esos años algunas cosas se modifican porque cuando hay niños pequeños la vida la vida es más complicada ¿cierto? cuando ya uno es viejito y mira los bisnietos de lejos tiene más libertad para dar tiempo de calidad yo creo yo pienso que un libro que regalé al grupo que compré en Miami de un elite yo creo que más adelante se va a beneficiar cada uno porque dice que hay cosas en el lenguaje que no se puede permitir no se puede hacer comparaciones con la mamá por ejemplo mi mamá cocinaba muy rico y usted ¿qué? no etcétera etcétera hay cosas que no se puede hacer pero hay otras cosas que hay que aprender a hacer ¿cierto? y el libro que les hemos regalado habla sobre la necesidad de perdonar aprender a perdonar si no aprendemos a perdonar nunca el matrimonio va a a prosperar me acuerdo cuando yo fui a California para la boda de mi hermano menor que está con Dios ahora fue un sermón bastante corto en esa boda el sermón más corto que haya escuchado el pastor dijo aprenden a perdonarse eso fue todo no dijo más y yo creo que hay que mirar hay que tolerar ciertas costumbres que puede fastidiar aceptar la persona tal cual y si está dispuesta la persona a cambiar maravilloso pero cómo vamos a pensar que por casarnos vamos a modificar a la otra persona eso no es el propósito estaba diciendo aquí mi compañera uno debe casarse para ser feliz al otro pero la gente se casa para que el otro le haga feliz a uno bueno son algunos consejos que también tiene que ver con eso yo misma he estudiado los lenguajes de amor para tratar de ser más consciente de las cosas que necesita Timo y yo creo que hay me acuerdo siempre hemos hecho mucha consejería matrimonial puede imaginar me acuerdo hace muchos años ustedes no van a saber quién es un señor dijo no entiendo por qué mi esposa me tira dardos de los ojos cuando yo le traigo una fruta escogida todos los días después se la concebí si a mí no me gusta la fruta yo quiero que me dije qué tiempo eso es un ejemplo verdad y él no entendía porque ella no estaba pero entusiasmada con la fruta que trajo todos los días y mi presencia dijo él no entiende que a mí no me gusta la fruta y no pasa ningún tiempo conmigo bueno hay que analizar cierto y no es fácil modificar seguro eso eso ya ya pues yo pienso que he sido tan bendecida con mi esposo y me ha estado puliendo unas cosas malas que yo tenía en mi familia donde yo crié muchas veces llegamos tarde por una cosa y por otra porque éramos cuatro y por en fin y Tivo no tolera llegar tarde nunca él él prefiere llegar temprano a llegar tarde una vez les voy a hacer una confesión cierto mi hija estaba en esa secundaria y todos tenemos pies muy grandes y ella no conseguía zapatos negros aquí a su talla entonces fuimos al centro de Chicago en un viaje y él había sacrificado muchísimo a comprar tiquetes para un concierto sinfónico y yo estaba comprando los zapatos para la niña no me di cuenta no me acordé aunque yo soy de esa ciudad que las cuadras son larguisísimas en el centro y yo dije pues son cuatro cuadras yo alcanzo a llegar no ya cuando por fin llegué casi corriendo ya había comenzado el concierto y no dejé de entrar hasta la segunda parte después de imaginar la furia de timo o no tengo furia sino que yo no no actué adecuadamente que otro momento buscar los zapatos de la niña y llegar antes más temprano al tal concierto eso fue una terrible yo creo que los dos no disfrutamos del concierto pero hay cosas que suceden y luego termino diciendo el pastor en la boda de mi hermano dijo aprende a perdonarse porque es inevitable que uno en el transcurso del tiempo ofende o deja de hacer o causa un dolor sin querer a veces queriendo pero es mi consejo principal ya que vamos a cumplir 62 y ustedes seguro no van a cumplir 62 aprendamos todavía todos a aceptar nuestra pareja hacer el bien para nuestra pareja y perdonar cuando hay algo que que duele o que que no se ha debido a hacer de esa manera con eso les dejo la inquietud muchísimas gracias hermano Alin por su sabidurí y palabras oramos bueno ya 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 entonces terminamos por esta noche recuerden que nos vemos entonces ya el mes de septiembre el segundo sábado del mes de septiembre porque este tiene un último sábado que es 31 ese no nos vemos al segundo de septiembre y bueno vamos entonces a terminar orando y muchas gracias por haber participado de pronto se dieron cuenta que ella no es yo vine con la vecina Tim no pudo venir porque ha tenido contratiempos preparando una ponencia que tiene que llevar a Bogotá para la sociedad bíblica está trabajando en eso y coincide que no vamos a estar juntos ni en su cumpleaños ni en nuestro aniversario pero eso es normal se celebra otra fecha y pero tampoco están Daniel y Lauri porque ellos viajan al exterior el lunes y el mañana tiene que predicar y ha tenido también muchos contratiempos y coincide que mi hija y su esposo tienen que viajar al exterior porque la mamá de él cumple 90 años entonces ellos todos se van yo me quedo pero pido oración por ellos porque últimamente viajar ha sido bien difícil no es un placer en nuestros viajes todos los viajes eran de terribles complicaciones yendo nos duró un día más viniendo igual y parece ser que hubo gracias a Dios quedamos librados de un sabotaje el avión pero yo le digo cada vez es más difícil viajar entonces pido su oración por por mi familia que viaja hermano Saúl puede terminar con la oración amado padre celestial señor nuestro te damos gracias padre santo por este momento tan edificante que hemos realizado esta noche sobre todo buscando la unidad buscando la la indisolubilidad de nuestros matrimonios y sabemos que va a ser más indisoluble cuando nos apegamos más a tu palabra señor cuando tú como creador de del matrimonio como la base social en este mundo y que hoy se debate en conflictos en los hogares estadísticamente con un gran número de divorcios a nivel mundial y porque las leyes lo están contemplando como una solución cuando realmente tú señor tienes en tu palabra sabia que las soluciones no son esas sino acomodarnos sabiamente con nuestras parejas a vivir felizmente y a soportarnos y a tolerarnos y a aceptarnos realmente aceptarnos y a llevar las cosas tal como tú lo lo proclamas en esta palabra sabia que tú tienes señor para todos que sea tu señor obrando en este curso digámoslo así en esta pequeña capacitación que vamos a tener hasta diciembre sobre lo que significa realmente el matrimonio y sobre todos los deberes que debemos tener cada uno en la responsabilidad de sacar adelante la familia te lo pedimos señor en el amado nombre de Jesucristo amén y amén